La publicidad en mi país Cuando vas a ver tu película Cuando te la aplican Si es diésela jefe No No se crea, no se crea Cuando eres de septiembre Las nubes en Monterrey Ojalá las nubes nos den lluvia en Monterrey Las nubes en Monterrey Las banderas en mi país Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo Cuando vendes verdura Aquí, vendiendo verdura Con mi compadre ¡Chingazo! Ya la pudrió la puta verdura Cuando ocurre un milagro Justin Bieber en mi país Justin Bieber No mames Le pusieron una camisa de cuidado con el perro Una imagen muy de Lencha Cuando vas al rancho Y en tu ranchito hay zancudos Cuando está Chaparrito La reparación es en mi país Reparación es mi alegría Cuando te caes en el estadio Cuando te encuentras un vacacho Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Cuando presumes el dron Yo queriendo presumir mi dron a mis amigos Cuando se te despinta el coche Chale bandita Con razón me cobró barato en la minero Con razón no es bueno llevarlos con la minero Que cobran barato Suele suceder Los electricistas en mi país Los tránsitos en mi país Cuando te cambia la voz Cuando cumples en septiembre Cuando arremedas a Karim León Cuando subes el colchón Cuando grabas con tu novio Yo intentando hacer videos bonitos Mi novio automáticamente Con el corrido Con el corrido Con el corrido Con el corrido Los audios de mi mamá Nos mando un audio Debe ser algo importante Mi mamá Kevin caga en tu trabajo Porque ya se acabó el agua Cuando escuchas ruidos No manches, manta Se vieron como Cuando se calienta el techo Agua en mi mente Cuando nace tu sobrina Se me pegó el zapato Se cayó mi tía Ay, qué bonita Ay, qué bonita La rola es de mi mamá Cuando se baña Cuando se baña tu compa No manches Ya quiero entrar al baño Esto no se apura Qué está haciendo A la rola es de mi mamá Cuando vas al baño del Walmart. Oigan, me metí al baño del Walmart porque necesitaba hacer pipí y luego me metí y una señora empezó a gritar, ya cuando me había metido yo a mi baño, una señora empezó a gritar se metió un hombre, se metió un hombre y dije, oye, pues, ¿quién sabe? Dije, ¿seré yo? Y después empezó a decir, se metió un hombre, salganse porque se metió un hombre. Y hasta entró un empleado de Walmart a buscar al hombre. Karin León de mi ciudad. Mi orgullo es tan grande y abajo me empieza cuando vas al concierto con tu papá cuando te encuentras al millonario. Cuando andas pedo y no puedes subirte a cantar ¡Millonario! ¡Bomba! 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 ¡Un saludito, papá! ¡Súbanme! Cuando le haces una pregunta a tu mamá ¿Más es cierto que usted estaba en el hospital cuando yo nací? Pues obviamente, dana, que estaba en el hospital, ni modo que estuviera en la bodega ¡Bomba! ¡Bomba! Cuando te metes al estadio Voy a preguntarle, pues usted se ha visto lo de hijo. ¿Qué dijo? ¿Por qué le dijo que no tenía internet? ¿Por qué no? ¿Y eso qué tiene que ver? No, es un chiste que nos hacemos sin nosotros. ¿Chiste? No, no. Cuando te barren. Sanca la manga la tingiliponca, cucaramacara, ticili jué. Yo no fui juez de té. Chiqui tibuna la bimbomba, guatamacateca triqui. Que todos los que no me quieren, triquis, tracas, troquis. Guantala mera azúcar. Guantala mera azúcar. Lo compré, lo compré. Cuando juega tu novio. Ay, no. Saquen esa pendeja. Las modelos en mi país. Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cos... Cuando compras bocina. Mi papá se compra una bocina. Inmediatamente mi papá. Cuando quieres una niñera. Abuelito. Si estuviera aquí en Gómez. Que muero una pinca puta, ¿verdad? De primera, pa cabrón. ¿Una p*** de niñera? Sí. ¿Para qué la quisieras, abuelito? Para pachar, para pacharla. De perdida ya, que chingada. Para que te cuide, pues. Entonces cuando ya uno está viejito, ocupa niñera. A ver, mira, que chingada. ¿Qué amas? Cuando te meten un susto. Cuando vendes ropa. ¿Y cómo es tu compa cuando quieres vender ropa? Oye, Fernanda, podrás hacer un grandísimo favor. Me podrás bloquear de tus estados ahorita nomás, mientras acabas tu tienda de ropa. A ver, va de estar viendo garras. Me meto a ver si hay un estado nuevo y eres tú con 50 garras. Ahí te lo pido de camaradas. Ahora sí que disculpa. Pero pues, me meto y garra y garra y garra y garra. La promesa rota de un niño que algún día le juró a su padre algo que nunca le pudo dar. Nada ni nadie pudieron consolarle durante más de 5 años. Cuando juegas en el Azteca. Lo mejor del partido, las del Barça asustadas con el Ágila. Eh, Razona, este 14 de septiembre. Prepárense porque sale nuestro nuevo cumbión. La noche del 23. En todas las plataformas digitales, eh, raza. Para que vayan. Vayan a preguardarla. Ánimo. Como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.